Hay muertes que guardan mucha historia y si te apetece un podcast al estilo con costrinero te lo contamos en Mi Nuevo Polvo Eres un nuevo podcast exclusivo en Podimo en el que repasaremos a toda esa gente que ha seguido teniendo mucha vidilla después de muertos y no, no tiene ningún misterio pinchando en el enlace de la descripción podréis encontrar una oferta especial para disfrutar de Mi Nuevo Polvo Eres Ser Podcast Acontece que no es poco, es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta Nieves con costrina tenemos un género muy variado nacimientos, extravagancias, muertes, batallas revoluciones, asesinatos, injusticias farsas religiosas, reyes mastuerzos, bodas aquí te dejo el que toca hoy Hola Nieves, buenas tardes ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Carlas ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento Oye, dicen que el hombre, que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra yo diría que se queda corto que puede ser dos veces o veintitrés pero es que además ese fenómeno tan curioso que podríamos definir como ser tontos de capirote tiene mucho que ver con no conocer la historia o no hacerle caso porque lo del tropezón vale lo mismo para personas individuales que para sociedades enteras hoy en la ventana en Acontece que no es poco el titular sería El otro tropezón escocés Sí, el otro Ay, pobre ticos, de verdad Fíjate que el otro día hablabas con Marta Fernández sobre su libro La mentira Sí, sí, sí de historias, de impostores y engañados Buenísimo Sí, sí, sí y mencionasteis de pasada porque solo claro, estuvisteis hablando de muchas cosas y la historia de hoy la dejasteis ahí solo apuntada, ¿no? Uno de esos impostores de los que se ocupa en el libro es el escocés Un nombre genial Gregor McGregor Gregor McGregor era su nombre real Gregor McGregor Gregorio McGregorio Sí Bueno, pues este tipo engañó a casi 300 incautos entre escoceses e ingleses haciéndoles creer que viajaban al paraíso cuando en realidad iban de cabeza al infierno Y es que se acaban de cumplir 200 años de aquella estafa porque el viaje organizado por el embaucador este Gregorio arrancó ayer mismo 22 de enero de 1823 hace justo 200 años, ¿no? En serio que y además lo digo desde el cariño y la empatía porque a mí los pelirrojos me gustan mucho y me caen muy bien pero ¿qué les pasa a los escoceses? que los tangan siempre con lo mismo ¿no? Bueno, y en este caso algunos ingleses que no se fijaron en lo que les pasó a los escoceses, ¿no? Hace unos meses estuvimos hablando de aquel viaje ¿te acuerdas? de escoceses patrocinados a finales del 17 que se empeñaron en conquistar e instalarse en una zona de Panamá que llamaron Nueva Caledonia y aquello fue un drama humano, ¿no? Caían escoceses por decenas en aquella selva que es una de las regiones más lluviosas del planeta 35 grados ¿dónde me vais a esas criaturas viviendo en Escocia? Aquello lleno de bichos, ¿no? Bueno, pues fue una ruinosa expedición humana y económica que provocó que Escocia cayera en bancarrota y tuviera que firmar el acta de unión con Inglaterra a principios del 18 que es cuando ahí se convierte aquello en Gran Bretaña, ¿no? Pues fijémonos en lo importante que es conocer la propia historia como mencionabas para no volver a caer en lo mismo porque siglo y medio después de la desastrosa expedición de escoceses a Nueva Caledonia aparece un tipo Gregor McGregor que dice tengo un reino por la zona del Caribe me lo quitan de las manos eso es una postal el reino de Poyais ¿no? y como soy el príncipe os lo voy a poner barato ¿quién se viene? y nada levantaron la mano doscientos y pico insensatos a ver aquí los nombres entre el McGregor y el reino de Poyais ¿dónde se supone que estaba exactamente este reino? el reino de Poyais pues mira va a salir otra vez el cine pero es en un sitio donde luego Harrison Ford hizo una película en la costa de los mosquitos es una zona que pilla parte de la costa atlántica de Nicaragua Costa Rica y un poquito de Honduras esa es la costa de los mosquitos pero aclaremos que es esto de los mosquitos porque no se llama costa de los mosquitos por los mosquitos que también porque hay muchos sino por los misquitos con i por los nativos misquitos pero es que parece que lo del pueblo misquito y la costa de los misquitos no les entraba a los guiris y nos lo han cambiado todo y eso ha acabado siendo la costa de los mosquitos y ahí es ahí es donde fueron aquellos 200 colonos aventureros a meterse de lleno en mitad de aquel pantanal en un barco que llevaba la bandera del supuesto reino de Poyais que era una bandera blanca con una cruz verde una aguila dorada sobre un fondo rojo esa bandera era un festival de colores del reino de Poyais que hasta el nombre suena chiste ¿de dónde eres? ¿de Poyais? todos los colonos iban tan contentos ¿cuál sería el gentilicio de Poyais? Poyasenses o Poyanenses o Poyanenses yo saldré de aquí yo saldré vámonos vámonos de aquí bueno que todos se fueron tan contentos allí los colonos porque llevaban hasta dinero en el bolsillo el listo de McGregor les había hecho el cambio de libras esterlinas por los dólares locales de Poyais que valían lo mismo que unos cromos del Real Madrid exactamente igual y además el tipo el tal McGregor es que parecía parecía un señor estupendo porque dejó que mujeres y niños viajaran gratis solo les cobró el pasaje a los hombres lo que yo no sé es cómo no se mosquearon cuando a los dos días de navegación el príncipe de Poyais que iba con ellos se cambió de barco y se volvió a Edimburgo yo no sé pero lo mismo eso era una pista de por dónde iban a ir los tíos pero y se lo tragaron que les había contado cómo los convenció porque esto es absurdo ya del todo sí es absurdo pero es que claro los estafadores suelen ser muy listos y cuando has decidido confiarte picas lo que hizo este tipo fue y es verdad que lo avisó acompañar a los colonos dos días para asegurarse de que todo estaba en orden de que la navegación era confortable y decirles estáis todo va todo bien estáis contentos pues venga me vuelvo porque tengo que seguir trabajando con más colonos que están pendientes de llegar a Poyais este MacGregor se inventó un reino de su propiedad fabricó una historia la adornó muy bien con documentación aparentemente oficial porque inventó unos símbolos la bandera el papel moneda el escudo imprimió una guía de 350 páginas que era un corta y pega cogido de aquí cogido de allí una ilustración de un sitio un dibujo de una cabaña de otro otra ilustración de un lago con sus palmeras de una playa con sus barquitos el reino de Poyais por supuesto tenía una capital que se llamaba Saint-Joseph con todos los servicios y con bonitos edificios de estilo europeo y también había en la guía ilustraciones de Saint-Joseph también de cualquier sitio las cogería en esa guía estaba perfectamente descrito qué hacer desde que pusieran el pie allí donde estaba su parcela cómo plantar qué plantar cómo cosechar cómo tratar con los amables nativos que iban a estar prácticamente allí esperándolos con collarcitos de flores cómo comerciar luego con las abundantes cosechas de tabaco café algodón azúcar que iban a prosperar en aquellas fértiles parcelas cuando dos meses después de zarpar de Edimburgo aquel 22 de enero echaron pie a tierra ya en el supuesto Poyais allí no había nativos recibiéndoles ni siquiera las autoridades de Poyais ni tampoco veían los bonitos edificios de la capital es que no había ni capital cuando vieron en la playa a unos 70 paisanos con cara de ser también británicos estarían rojos como cangrejos acampados en unas cabañas desvencijadas enfermos unos desnutridos otros ahí dijeron nos han timado allí sólo había mosquitos y misquitos de verdad lo más grande es que mientras la tragedia se mascaba en el imaginario reino de Poyais Gregor McGregor era toda una celebridad en Londres gracias a su magnífico plan y su ventaja es que un enorme océano separaba a sus víctimas a los estafados de los que le creían un genio de las finanzas y los negocios no se podían comunicar oye nieves pero eso tuvo que estar muy bien montado porque a ver no se puede engañar a tanta gente sólo con palavería una guía y cuatro dibujos o sea pues es que sí es que estaba muy bien urdido estaba muy bien muy bien hecho el plan era intachable y se va a entender enseguida lo primero que hizo McGregor fue hacerse con unos títulos de propiedad falsos en plena costa de los misquitos o los mosquitos eran 32.000 kilómetros cuadrados a los que denominó territorio Poyais era todo pura selva por supuesto él se nombró príncipe del lugar y nombró a un tal Thomas Strainwage que no conocía a nadie capitán del primer regimiento nativo de Poyais y ayudante de campo de McGregor este pollo al que nadie conoció jamás porque no existía aparecía como el autor de la guía que hemos mencionado de 350 páginas que se titulaba esquema de la costa de los mosquitos incluyendo el territorio de Poyais McGregor pone tanto cuidado en los detalles porque él sí conoce la historia de la desastrosa colonización de un siglo y pico antes que llevó a los colonos escoceses a la muerte y a Escocia a la ruina él sí lo conocía y dice por si acaso alguien más lo tiene en la cabeza yo voy a tener todo muy previsto tengo que tener respuestas a todo con el título de propiedad falso en la mano con la guía editada en plan muy bonito comienza previamente a hacerse publicidad en la prensa en Londres y todo el mundo empieza a hablar de algo que no existe y de la publicidad se pasa a que los señores periodistas se comen el bulo aquí no se confirma nada ni se comprueba nada ni se contrasta nada pero todos empiezan a hablar de un país americano emergente el territorio de Poyais donde merece la pena invertir y es que también es cierto que se estaba dando el contexto político internacional perfecto para que todo el mundo picara era eso la tormenta perfecta porque es que estamos en las dos primeras décadas de 1800 que es cuando estaban naciendo nuevos países de verdad nuevas repúblicas estaban independizándose de España Argentina Venezuela Colombia Chile Perú México ya eran repúblicas independientes y aquellas luchas por la libertad de los países de la América del centro y del sur tenían fascinados a los británicos porque es que estos son muy rencorosos como ellos ya habían perdido Estados Unidos estaban encantados de que a España se le fuera deshaciendo su imperio colonial estaban todos muy pendientes de lo que ocurría que esos procesos de independencia lo que hacían era animar a gente a invertir en nuevos países que supuestamente surgían claro no imaginaban que Poyáis era mentira ellos lo meten junto con todos los demás los inversores creyeron que el territorio de Poyáis era uno de esos países emergentes las nuevas naciones necesitaban dinero inversores y a cambio que ofrecían como garantía pues magníficos recursos naturales y lo hacían pues Chile Perú todos estos lo que hacían era emitir deuda pública vendiendo bonos con muy buenos intereses Londres era el centro financiero más importante del mundo desde allí era desde donde se movía el dinero y el dinero llegaba a los nuevos países desde Londres y los inversores recogían beneficios por eso había tanta gente confiada si todo eso funcionaba en Perú en Chile en Colombia bueno también funcionaría en Poyáis MacGregor lo sabía por eso se inventó un país lo adornó muy bien emitió deuda pública de Poyáis vendió parcelas baratas y se hizo de oro y claro encima en Londres parecía un genio de las finanzas mientras sus víctimas estafadas se iban muriendo de asco en aquella costa de los mosquitos una tierra improductiva calurosa llena de bichos y fíjate que al final ¿cuántos volvieron? regresaron 50 vivos 50 vivos MacGregor pasó un rato por la cárcel porque como buen ladrón de guante blanco se libró luego se largó pudo haber ido a Abu Dhabi pero se fue a Venezuela allí murió y allí acabó enterrado y como el gran estafador que era está enterrado en la catedral de carretera toma ya hemos empezado bien la semana nieves con costrina mañana más venga un beso gracias Carlos un beso muy grande hasta luego para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER la radio la radio y y y y y y y y y Gracias.